Hola a todos, yo soy Leonardo y antes de empezar con el diagnóstico, os quiero enseñar una cosa. Vamos a ver la evolución de los dispositivos móviles a lo largo de los últimos 17 años, para sacar una buena conclusión. En el año 2005, el sueldo mínimo en España era de 600 euros, y un teléfono móvil en aquella época costaba alrededor de 150 euros. En el año 2021, el sueldo mínimo en España es de 950 euros, y hoy en día tenemos un montón de smartphones con precios que se sitúan entre 1,300 y 2,600 euros. La conclusión es la siguiente, cada vez salen al mercado dispositivos muy caros y con mucha demanda, entonces vamos a tener muchos móviles de gama alta. En muchas ocasiones, solo cambiando un condensador o un circuito integrado, podemos solucionar una avería. Por ejemplo, si yo tengo en el bolsillo un dispositivo de 2,500 euros, voy a pagar sin problemas los 300, incluso los 400 euros para una reparación. Hoy en día, tenemos en el mercado teléfonos más caros que los coches. Antes de empezar este bonito oficio, pensarlo bien, porque hay mucho camino por delante, y la microsoldadura es imprescindible. Vamos a ver cómo va la bolsa de empleo aquí en España, buscando la palabra técnico-reparación de móviles. La verdad que hay mucha falta de técnicos, y le puedo explicar dónde está el problema. El problema está en lo siguiente. Muchísima gente abrió su local pequeño. Entonces, reparando unos cuantos dispositivos al mes, se puede cobrar un buen sueldo. Seguimos con nuestras clases. Aquí tenemos un dispositivo Samsung, reciclado por un cliente. Y después de las clases anteriores, vamos a proceder con el diagnóstico. En el primer paso, comprobamos si el dispositivo carga. Podemos observar que la base que está encima de la fuente de laboratorio no reacciona. Entonces, el teléfono no recibe carga. Retiramos la tapa trasera y medimos el voltaje en el pin de la batería. En el conector de la pila, no tenemos nada de voltaje. Desmontamos el teléfono por completo e injectamos voltaje en la plaga base, para ver el consumo. En esta serie de videos, no vamos a perder el tiempo con el proceso de desmontaje. Vamos directamente con el diagnóstico. Colocamos el cable rojo en el pin positivo de la batería y el cable negro en el pin negativo o cualquier chapa. Encendemos la fuente y podemos observar un consumo total. Recordamos la clase de la semana pasada. En este caso, sabemos qué tenemos que hacer. Utilizamos la técnica de Rothschild, una cámara térmica, nieve líquida o cualquier otro método. En la cámara térmica, se puede observar el punto rojo, que es el consumo. Ahí tenemos la zona donde los electrones van a tierra. Como no todo el mundo tiene una cámara térmica, vamos a utilizar un spray congelante. Después de enfriar la zona, encendemos la fuente y esperamos que algún componente se calienta. Ahí lo tenemos. Ampliamos el microscopio para observar de cerca. Aquí se puede observar mucho mejor. Ahora podéis ver la importancia de un buen microscopio en las reparaciones. Con cinco reparaciones a nivel de placa base, tienes el microscopio amortizado. En la descripción del video, te dejo el link de compra de algún microscopio. Seguimos con nuestro video. Con la estación de aire, aplicamos 380 grados Celsius y 50% de aire. De esta forma, retiramos el condensador dañado. Este componente se ha dañado por el uso que ha tenido este equipo. Normalmente se daña por el calor. Aparte, es un componente muy pequeño. Como se trata de un condensador, el dispositivo puede funcionar sin problemas, hasta que se reemplaza por uno nuevo. Incluso, mucha gente no lo reemplaza. Pero no te recomiendo esto. Si tienes la posibilidad de reemplazarlo, se reemplaza y listo. Como es un dispositivo Samsung, buscas la diagrama, te apuntas las características de este condensador y lo reciclas de otra placa base. En este video, hemos tardado un poco más, porque le quería enseñar toda la reparación que lleva. En la mayoría de los videos, nos vamos enfocando solamente en los diagnósticos. Cambiar un componente es muy fácil. Aparte de esto, voy a grabar unas clases con todo el proceso que lleva. Aquí le dejo el primer truco. Para retirar un componente pequeño, hace falta una buena pinza. La pinza del color rojo que tenemos en nuestra página web va de lujo. En realidad, hay muchos colores. Tienes que utilizar la boquilla más fina que tiene tu estación de aire. En nuestro caso, hemos utilizado 380 grados Celsius y 50% de aire. Si utilizas una estación de aire económica, dale todo el calor que tenga en el menor tiempo posible. Cuando el estaño funde, quitas el componente y la boquilla de la estación al mismo tiempo. De esta forma, utilizando la gravedad, los componentes de alrededor se van a quedar en su posición. Me vais a preguntar por qué se van a quedar. Esto es muy fácil, porque el estaño de alrededor no va a llegar a la temperatura de fusión. Aquí os voy a dejar la explicación, y vais a entender por qué no proteger los componentes de alrededor. Hoy en día, podemos encontrar en el mercado dos tipos de estaño. Hay muchísimos más, pero nos vamos a concentrar solo en estos dos. El estaño con plomo tiene una temperatura de fundición de 183 grados Celsius. Y el estaño sin plomo tiene una temperatura de fundición de 217 grados. Hoy en día, las placas tienen soldadura con estaño sin plomo. Por este motivo, tenemos que llegar a una temperatura de 220 grados Celsius para retirar cualquier componente. Cuando llegamos a esta temperatura, los componentes de alrededor todavía no han alcanzado esta temperatura de fundición. Entonces, no van a volar. Solo hay que apuntar bien con la boquilla en el centro del componente. De esta forma, el calor se va disipando poquito a poco. Si protegemos alrededor con cinta Capton, producimos el efecto contrario. En vez de disipar el calor, lo aumentamos, porque la placa base no puede respirar. Nosotros llevamos muchísimo tiempo sin proteger los componentes de alrededor. A continuación, os dejo el método que utiliza los de JBC, que es una empresa multinacional de gran tamaño. Y ha invertido bastante dinero en investigar las temperaturas de una forma profesional. Siempre lo he dicho. Nosotros tenemos que copiar las grandes empresas porque tienen más tiempo y más recursos para la investigación. Ellos han utilizado un protector de metal para concentrar todo el calor en el circuito integrado. Cuando el estaño funde, el componente se suelta por la gravedad. Seguimos con nuestro dispositivo y podemos observar que el cortocircuito se fue. Le colocamos la pantalla y esperamos. De esta forma, le hemos dado solución a un dispositivo reciclado por el cliente. En la descripción, os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Si te ha gustado el video, no olvidar el like. Muchas gracias. En este curso, vamos a utilizar en muchísimas ocasiones la cámara térmica. Si no dispones de esta herramienta, no pasa nada. Puedes utilizar métodos alternativos, la técnica del rocín, spray congelante o aplicar alcohol isopropílico y buscar la zona que se calienta. Utilizando una cámara térmica, ahorramos algo de tiempo y podemos ver dónde se calienta primero. En alguna ocasión, la placa se calienta en dos zonas distintas. Hemos podido ver la explicación al principio del curso. Esta es la única diferencia entre una cámara térmica y un método alternativo. Para empezar en el mundo de las reparaciones, cualquier método alternativo te vale. Al principio, no vas a tener el volumen de trabajo de una tienda con más de ocho años de funcionamiento. Todas estas herramientas se compran poquito a poco cuando empezamos a generar dinero. Para encender cualquier dispositivo, necesitamos cables de test y también cualquier otro invento. Por ejemplo, con este cable podemos soldar el positivo y el negativo directamente en el conector VPC de la batería. Estos cables son para los iPhone. Aquí tenemos un cable para los Android con ocho conectores diferentes. Aquí tenemos los cables de iPhone de la ePower y por último, muchísimos conectores para los Android. En función del dispositivo, podemos programar el amperaje para cada canal. También podemos subir y bajar el voltaje. Para mí, una fuente de laboratorio es una herramienta indispensable en nuestro taller. Llevo con esta fuente un poco más de seis años y la verdad que funciona como en el primer día. La verdad que hay muchas herramientas que nos facilita el trabajo en nuestro taller. Para crecer como técnico, siempre hay que invertir un poco de dinero en buenas herramientas. En la mesa de trabajo, toca este Huawei G510 reciclado por el cliente. Conectamos el cargador para comprobar el consumo. Podemos observar que el dispositivo no carga. Procedemos a desmontar el teléfono. En el siguiente paso, conectamos la fuente de laboratorio. Ahora podemos encender el teléfono. El Huawei enciende sin problemas. ¡Gracias! 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 Ahora comprobamos el voltaje de la batería. Tiene un voltaje por debajo de 3.5 voltios, entonces conectando el cargador el dispositivo no va a cargar. Para estar a 100% que el fallo es de la batería, podemos medir el voltaje en el pin de la batería. Solo tenemos que tener conectado el cargador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!